¿Que te gusta ver los videos comparativos gamer? Puuu, te lo tengo ¿Que te gusta saber sobre el mundo del PC gamer? Puuu, te lo tengo ¿Que te gusta ver videos periféricos gamer? Puuu, te lo tengo ¿Te gusta ver presupuestos de PC gamer personales claramente? Puuu, te lo tengo ¿Quisieras ver los periféricos de celulares? ¿Son buenos para el mundo de PC gamer? Puuu, te lo tengo ¿Que quieres ver el nombre de abuelitas? Puuu, eso no lo subo yo pervertido de mierda Bueno, bueno, bueno Ha pasado el suficiente tiempo, creo que tengo los suficientes seguidores y la cantidad de videos Y, pues, algo de experiencia ¿Para qué? Para realizar la presentación de mi canal Entonces, empecemos ¡Hola! Soy Mr. Dedos y hoy les traigo la presentación de mi canal ¿Y de qué trata mi canal? Pues, realmente yo me centro en el ámbito de gamer y preféricos Pero claro, yo estoy hablando desde mi propio punto de vista y mis propias experiencias Y sobre todo, comento sobre el mundo del PC ¿Quieres saber un poco más de mí? La verdad, yo soy un estudiante universitario ¿Y qué estudio? Yo estudio fisioterapia y me encuentro en quinto semestre ¿Y a qué conlleva esto realmente? Mi tiempo es muy, pero muy limitado Además, hoy en día que estoy subiendo este video Estoy en semanas de parciales Por eso no estoy siendo muy activo últimamente Además, YouTube es mi pasatiempo Me gusta hacer videos, editarlos y subirlos ¿Les cuento algo? He tenido más de 3 canales de YouTube De los cuales Uno llegó a los 40.000 suscriptores Otro llegó a más de los 5.000 Y actualmente tengo 2 canales con uno más de 1.000 suscriptores Y otro con más de 2.000, pero inactivos ¿Y por qué no tengo los otros 2 canales de 40.000 y 5.000? Por derechos de autor y por contenidos inapropiados O sea, me los eliminaron Dejemos el pasado atrás y sigamos con la actualidad ¿Qué tan constante me gustaría ser en este canal? Pues la verdad, si es por mí, subiría videos cada 3 días Pero la verdad, la universidad me deja muy apretado de tiempo Pero entonces, con este ajuste universitario ¿De cuánto es mi objetivo por cada semana? Pues por lo menos es subir un video por cada fin de semana O sea, sería intentar sacar varios tiempos libres Para poder grabar, informarme de lo que voy a hablar Hacer el guión, grabar las escenas, grabar los audios Editar el video y hacer las miniaturas Y finalizando con subirlo a YouTube Realmente no es mentira si les digo que puede durar más de 8 horas Haciendo un video, aunque ahora en menos de 10 minutos Ya que no son nada improvisados O sea, son preparados y muy pensados Tal vez no son los mejores editados, comentados O la mejor calidad de cámara o de audio Pero intento dar lo mejor de mí Si me quieres dar la oportunidad, por favor Te invito a que te suscribas y me regales un like Ya que estás de paso, activa la campanita Además, no estaría nada mal que me comentes Y me digas qué aspecto crees que puedo mejorar O también me puedes comentar para darme alguna idea para un futuro video Y no, esto no significa que yo no sepa qué voy a subir en el futuro Es que realmente me interesa saber qué les gustaría a ustedes que yo suba ¿Y cuál es tu objetivo principal en YouTube? Realmente, mi objetivo principal es, como dije anteriormente Quiero recalcar que para mí YouTube es solo un pasatiempo No lo hago ni por dinero ni por fama Si fuera así, de pronto pensaría subir videos en mis otros canales Que ya tiene más de 1.000 suscriptores Y el otro que tiene más de 2.000 Y realmente esos canales, si los puedo monetizar Y si los puedo conseguir un partner para que nos puedan pagar Con cada X vistas que tengas Pero realmente, ¿cuál es mi objetivo? Pues la verdad, me gusta hacer videos Que lleguen a las personas Y que a esas personas les gusten mis videos No les voy a mentir Me gustaría crecer en YouTube Pero no mi objetivo central Es solamente hacer videos Y que esos videos lleguen a las demás personas Y por lo menos, que las disfruten 3 minutos Así normal, porque mis videos duran un poco más de 3 minutos Me imagino que este también La verdad, no les voy a mentir Si me alegro cuando un día Subo un suscriptor Y que mi enviado está siendo apoyado Con likes, vistas y comentarios Pero te voy a recalcar Si algún día tienes una duda personal Tipo del mundo del gaming O opinión personal mía Que quieras saber En la descripción dejo mi Instagram Y ahí puedes seguirme Y hablarme a privado Y te intentaré responder lo antes posible Con la mejor aclaración posible también Pero si quieres algo en general Una duda que quieres tú Que todos los demás sepan la respuesta Pues simplemente comentame En lo que son los comentarios de este video O los demás videos Y claramente te voy a responder ese comentario Y además te voy a regalar un buen corazón Vale, 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 vale Entonces, antes de irme le quiero decir Por favor, dame una oportunidad Te invito a suscribirte Y a que me regales un like Y a que estás de paso Activa la campanita Para que te puedan notificar Cuando yo suba un video Y bueno Realmente esto es todo por hoy Perdón porque el video no sea tan largo De pronto no sea lo mejor entretenido Pero igualmente Les quiero pedir yo un favor Por favor, lancen la carita Con agua y con jabón Como nuestro amigo Ping Pong Nos vemos hasta el próximo video Y chau